Comenzaron con el inicio del calendario académico, como le estipula el 17 de diciembre, las acciones de verano en el Complejo Escuelo Gareba Perón. Y bueno, vienen desarrollando distintas actividades, esto del clima a veces ayuda, a veces no, pero con una cuestión de integración y de contención, vienen muchos muchachos. El primer turno es de 8 a 12, de 8 y media a 12, entonces terminan las acciones en la pileta y vienen a almorzar. Entre 50 y 60 muchachos vienen todos los días y luego hay un turno de 14, 30, 18, donde toman una merienda y después el último turno que es de 18 a 21 horas, donde vienen los más grandes, la familia y los vecinos se acercan a disfrutar de las piletas. Le damos las sojotas, le damos una bolsita para que lleven su toalla. Hacemos un gran esfuerzo con el personal que no se tomó las vacaciones y está trabajando para que estos muchachos puedan disfrutar de su colonia de vacaciones. Vienen, disfrutan y de paso le ayudamos a reforzar la cuestión alimentaria que es muy fundamental en estos tiempos. Tienen fideo con salsa y de postre banana. Bueno, la merienda para los chicos de la tarde, ¿en qué consiste? Y habitualmente le damos unos pebetes y si no, pisa, pisa fría, con jugo le damos a los muchachos. Eso depende del tiempo y del clima también. Todo enero y parte de febrero se realizan las acciones de verano acá en el complejo. Gracias. Gracias.